¿Cómo fue? ¿Para la marca? No, la computadora puede estar donde sea, eso no importa. Señores, bienvenidos a Filosofía de Calle, un podcast donde venimos aquí, exponemos un tema del cual creemos que tenemos algún tipo de conocimiento y si al final del día usted no aprende nada, por lo menos se va a reír, una carcajada. Bueno, yo creo que hoy sí, y tengo a Isa, ya la están enfocando aquí, que es mi contraparte, la que me apoyen todos, mi sí a todos. Especifica a tu amiga, su amiga, su amiga suave. Que sí, que la gente piensa que tenemos relación, igual que nuestros invitados, que ellos también tienen una relación muy bonita, que son Irma y el panda, sí, o sea, de amistad lo sabemos porque gracias por venir. Todo el mundo lo sabe, ellos son, cuentan el podcast, el panda, sé que también tiene su emisora de What the 40. Bueno, tengo la emisora, no trabajo en una. Ojalá yo tenerla, ojalá tenerla, la emisora, ser dueño, pero trabajo. Pero Irma, yo sé que tú produces varios programas de esa emisora, así que tú estás bien. Ay, que sí, yo no sabía. Ahora, repárate ya también. Ah, también. Sí. Supuestamente, pero en el intro todavía no dicen mi nombre. Bueno, no dicen tu nombre, pero estás. Yo entiendo que tú estás picando porque te voy ahí con una promoción y una marca de bancos y unas cositas. ¡Está picando! ¡Está picando! ¡Está picando! ¡Está picando! ¡Está picando! ¡Está picando el muchachito! Eh, nada, señores. Gracias por acompañarnos en una entrega más y de una vez que se llevamos para lo que vinimos. Eh, el tema de hoy es cosas de madres. Cosas de... de que han pasado, que la madre heredan, que nos pasan por generaciones, que nosotros pensamos. No sé, creo... ¿A ti no fuiste que te votaron como de quince colegios? Sí, de ocho. ¡Qué lindo, eh! De ocho. Sí, de ocho. Me acuerdo cuando fuiste. Sí, sí. O sea, que tu madre debe tener mucho cuenta. Que cogió mucha lucha. Sí, mi mamá cogió mucha lucha. Incluso mi mamá vino... Su mamá coge mucha lucha. Mi mamá vino... Mi mamá vino... Mi mamá vino de Estados Unidos. Mi mamá no vive aquí. Y vino hace como dos semanas. Y ella me está hablando de eso. Como que muchas de las veces que a mí me quemaron, ella siente que fue injustamente. ¿Qué? Sí. ¿Y por qué injusto? Porque, oye, ¿cómo va a ser que un muchacho que, o sea, desde que yo entré a ese colegio, nunca se me había quedado una materia ni pa' completivo, ni extraordinario, nada. Entonces llega como que cuando estoy en octavo de básica, me quemo. Pero entonces son por materias que son cívica, religión... Hay que ser cívico, español. Y artística. No, pero yo era cívica. Artística, artística. Entonces como que era materia como que mi mamá decía como que, ok, pero ¿qué tienen que ver esas materias? Entonces después le agregaron, dije, un naturale. Y mi mamá dijo, pero está bien. Con un naturale te puedes mandar a la segunda convocatoria y él no se quema. Pero no, dije... Pero está extraño. Pero no fue que te votaron entonces. Fue simplemente que cuando tú te queman de curso, muchas veces tú tienes que irte a otro colegio a repetir. No, pero está bien. Me quemé. O sea, yo tuve que repetir ese curso. Ah, tú repetiste curso y todo. Ah, tuve que repetir ese curso. Por eso tal materia. O sea, ni siquiera... Entonces, yo viví... Me acuerdo yo que yo viví y que dos semanas... No, para ti te tenían de maíz. Ajá. Eso pienso yo igual. A mí me pasó, o sea, el colegio. Yo realmente... ¿Y repetiste también? No, mi mamá. Yo no terminé con mi promoción. Ah. A ver, uno... Yo no... Yo cambié mucho de promoción. Yo creo que por eso no tengo ese vehículo. Yo... Pero fue en mis últimos años. O sea, fue ahí que... Honestamente, y claro está, el tipo se lo acogió conmigo. O sea, de repente, él llamó a mi papá y a mi mamá. Yo le falté el respeto a un profesor. Yo en el colegio tenía... Me costaba decir las cosas de buena manera. Ajá. No, tú tienes esa forma todavía. No, mi amor. Ubícate. Lindo. La tienes fuerte. El punto es... Que no, no, no. Pero que ahí era... Lo que pasa es que yo nunca fui el estudiante que le va a lamber al profesor. Porque yo tengo que lamberte si yo saco buena nota. Mi nota tú me la tienes que poner obligada. Pues yo la saqué. Ajá. Normal. Entonces, por eso... Yo siempre fui buena. Me pasó eso. ¿Qué pasa? Eh... Había un tema con que, por ejemplo, había otra gente que hacía un chiste. Y yo hacía el mismo chiste y al otro se le reía, pero a mí no. Ah, eso pasa mucho. Ok. Está bien. Entonces, el último... El último año yo le falté, repete, a un profesor, porque él me estaba... Injustamente, él me estaba... Yo estaba organizando mis cosas. Alguien dentro del curso estaba... Eh... Escuchando música. No se podía. Obvio. Y arriba de mi casa había una bocina, pero yo estaba apagada. Y él le dije, dame la bocina. En el colegio sufriendo de devolverte la cosa el año siguiente. Y ese era el último día. Y yo le dije, yo no le voy a dar ninguna bocina. El último día de clase. El último día de clase. Y yo le dije, yo no te voy a devolver ninguna bocina al punto de que nos fuimos a un dímite directo. Los compañeros... ¡Oh! 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 ¡Tú sabes! Agregándole... Ajá, el zarzón, la cizaña. Y después... Eh... Si te dan a papi y a mami, le dicen, dique, no, mira, el año... Isabela no puede estar aquí hasta el año que viene. Por esto, por esto, por esto y por esto. Y papi, dique... ¡Oh! Pero ustedes llaman por todo y nunca habían llamado. Isabela era una terrorista. Jajaja. Entonces, nada. Obviamente, sí como que a mis padres se sufrieron mucho. Mi mamá lo sufrió un poco porque era como que yo tenía mi vida entera con mi promoción. ¿Y tú no lo sufriste? Yo creo que yo ese sentimiento como que lo banié. Porque... De la persona que venía. O sea, por el... Sí, pero al final no te graduaste con tu promoción. Exacto. Eso duele, tú sabes. Claro. No, no. En el momento, el primer día de clase, cuando yo me vi entrando a otro colegio, fue... Fue súper chocante. Fue como mierquina. Eso fue cuando... Así me pasó cuando yo me cambié la primera vez. Cuando yo llegué, dique el primer colegio y dije, wow, ¿y quiénes son esta gente? Ajá. O sea, como que es como que... Y dejaste de botar donde uno se está acostumbrado. Y tú, ah, ya que le cogí el piso. Exacto. Ya después le cogí el piso. Otro año más. Una cosa. Tu mamá tenía un colegio. ¿Tiene? Tiene. Tú llegaste tu día ahí, ¿verdad? Sí. Eh... ¿Daban pena en ese colegio? ¿Eh? Había un colegio de antes que daban dique pela. No, no, no. Imposible. No, no daban pena. Ni reglazo, ni reglazo. No, no, no. Para nada. No, no, no. El colegio se llama Mundo Alegre. Todavía está. Ah, sí. Entonces... ¿Por aquí mismo? Eh... No. Eh... Por... Por... Por el Evaristo. Ah. Entonces, eh... Yo sí estuve en primaria. Obviamente todo el preescolar era hasta primaria, hasta segundo. Luego tercero, cuarto y quinto lo hice en otro colegio. Y luego volví en sexto. Porque ya ella iba a asociarse con una persona para la secundaria. Ok. Pero no se lo recomiendo a nadie. Está en el mismo colegio de tu mamá. O sea, en el colegio de tu familia y no lo recomiendas. No, no, no. No el colegio. El colegio sí. Ah, ok. No le recomiendo a nadie estar en el mismo colegio de tu mamá. Ah, ok. Porque tú no puedes decir, mami. O la directora, lo que sea. Porque ningún logo es personal. Ok. O sea, ningún logo es tuyo. Ninguna buena nota es tuya. Es simplemente porque tú eres hijo de la directora. Aparte de que te vives jodiendo. Y es que es una presión. Es una presión porque tú tienes que dar ejemplo. Con los compañeros, ¿verdad? Porque tú qué sé yo qué. O sea, no es lo más sano. Llegó algún punto donde tú dijiste, yo voy a hacer todo de maldad porque yo soy hijo de la directora. Eh... No, no, no. 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 Claro que no. No. Hubiese querido. Yo después de analizar la universidad hubiese querido. Cuando yo entré a la universidad yo dije, coño, yo hubiese jodido más en el colegio. Claro. Pero no, no, no. Yo siempre fui muy con la voz de mami ahí todo el tiempo. Lo es todavía. Lo soy todavía. Quinta doña Jessy ahí. Exacto. Pero no, no, no es muy buena la experiencia por eso mismo porque todo, todo es por ser hijo de la directora. Entonces como que yo siempre, siempre fui buen estudiante hasta los últimos años, los últimos años que me... Dilo hasta la universidad. Llegó el banderín. El banderín. Él lo llevó. Dilo yanquis. Pero iba a irme a hablar del colegio. La matemática y la física no fueron, yo las odiaba. Yo amaba esas materias para que tú... Las detesto a muerte. O sea... Yo me iba a historia era. A mí me ha encantado la historia. Claro, porque tú lo quedabas a la labia. Claro. Yo me lo inventaba todo. Pero entonces hasta ese momento yo siempre fui buen estudiante. Y también en las otras materias, por ahí me jodía. Y tú no entiendes que en ningún momento tú le diste doble de cabeza a doña Jessy. Sí, claro, cada rato. Pero no por el tema de estudios necesariamente, pero sí por... Yo siempre fui muy respondón. O sea, nunca me quedaba callado. Igual. ¿Tú eres mi hijo mayor? El hijo mayor, sí. Yo creo que eso es como que tiene que ver con... Yo siempre era como que, pero ¿por qué? Pero para mí el hijo mayor es como el más... No, 100%. Prepárate, Irma, prepárate. Yo creo que de mi casa yo soy la madre hecha. El hijo tuyo te va a responder. Pero igual. ¿Tú sabes cuántos son? Tres. Son tres. Mami, pero tú cobraste esa marca, así que yo quiero. Mira, generalmente lo que he visto, el primero es como el más responsable, el más... El ejemplo así. Gracias. El del medio es el rebelde. Sí. El que rompe las reglas. Y el chiquito como el consentido. El del medio es como el gatito María Ramos. ¿Tú crees? Como el callado, ¿verdad? Ella. Como que... ¿El callado? Ah, tú eres el del medio. Sí, yo eres el del medio. Pero yo no sé yo. Atención, Julia, que nos va a ver. Tú eres tu hermanito. Sí, tu hermanito. Y ustedes son tres también. Somos tres. Pero yo siento, obviamente como que... Bueno, esto lo voy a dejar para el final. Pero igual, quiero hacerle una pregunta. ¿En algún momento su mamá fueron de que mamá gallina? ¿De que fueron de que al colegio? ¿De que algo así? Jamás. La mía tampoco. Mi mamá fue cuando me quemé. Tu mamá tiene cara de que eres una gallina. Cuando me quemé, mi mamá fue a su libro. Pero claro. ¿De que ha peleado? Ha peleado. O sea, mi mamá fue a mi. Ah, no, no. No. Y después al final, así fue como cuando ella terminó una pelada de boxeo. Así como con los guantes. Y dije, te quemaste. Al revés. Incluso, cuando mi mamá iba, era de que, ¿qué fue? ¿Entiendes? Como que le daban más razón al profesor que a mi mamá. Sí, también. Sí, cuando me mandaba una noticatriz. Dije, tú sabes lo que te hiciste. Lo que pasa es que yo creo que se ha perdido eso también en estos tiempos. Ya no se le crea al profesor ni a la dirección. Se le crea más al niño, al muchacho. Y no es que siempre sea así, pero hay veces que los niños magnifican la cosa que están contando y te pueden decir una cosa que no es. Entonces, yo creo que también las madres de hoy en día y los padres están como muy a la defensiva todo el tiempo. Puede ser. Y como que van al colegio como... ¿Por qué mi hijo se quemó? Yo estoy pagando mi dinero aquí y él no se puede quemar. ¿Qué busca? Sí, es verdad. Y le hacen daño también. Sí, es verdad. Realmente. A mí me pasó una vez, recuerdo que cuando yo estaba, creo que era en primero o en kinder o en preprimario, no me acuerdo. A mí una profesora me tenía jugo. Y esto era que yo no le decía mentira a mi mamá. Yo le pregunté a mi mamá, incluso si estaba bien, que en el colegio como que la profesora me tirara o me empujara o me agarrara. Yo entendía, yo no sé si, como estaba en un colegio de monjas, yo pensaba como que... ¡Ay, mi madre! Yo pensaba que se radica la normativa. Entonces, yo en una le digo a mi mamá, yo estoy en una, en un estante que había de libros, como que buscando un libro para colorear. Ah, pues ya no quería que yo buscara el libro. Y me agarró y me jaló duro y me tiró para el piso. ¿Una monja? Ajá. Pero era una monja profesora, era profesora de lengua española. Entonces, como que ella sentía que yo debía estar al grupo, porque si yo me paraba a buscar un libro... Ahora, ¿a qué edad fuiste todo con un libro para colorear? Eso fue... Como seis años, seis años. ¡Ay, ok! Como seis años, tenías seis, cinco años. No, porque eriste un manganchonazo usando un libro para colorear. No, como seis años, como seis años. Entonces, yo volví a hacerlo y la profesora volvió a hacer lo mismo, pero esta vez fue como más duro. Y yo, o sea, me sacó todo el curso de la rembuja que me dio. Y yo se lo pregunté a mi mamá que si eso era normal, o sea, si era por el colegio. Mi mamá me dijo, no, eso no es normal. Yo vi mañana a hablar con ella. Claro, claro. Y mi mamá ahí se le cuadró, le dijo, mira, que sea la última vez que tú le pongas la mano a mi hijo, que busque a... Si tú no te quieres enfriar, enfrentalo, que es una señora loca. Entonces, no le pongas la mano a mi hijo. ¿Y tu mamá siempre vivió fuera o...? No, mi mamá vivía aquí y mi mamá se fue en el 2015. Ah, ok, hace poco. Hace poco. ¿Tú sabes que yo creo que los cuentos más a pro de la mamá fueron como en pandemia? Porque tuvimos mucho tiempo juntos y yo no sé si... Corrie, yo me decía, ahí fue que nació el personaje de Doña Jessy. No, no, no. Cuéntale el panda, sí. En el pandemia. Ok. Doña Jessy me ha salido... Bueno, es verdad. Desde el 2015, sí. Pero yo creo que ahí también como que hubieron muchos videos cool, como por ejemplo... Con ella, como ella full, sí. Porque ella y yo... A diferencia de otras personas que dejaron de juntarse con su madre, mami, yo... Ella durmía una semana en mi casa y yo durmía una semana en su casa porque yo vivía solo ya. Qué lindo. Pero nunca nos dejamos de juntar y como que ahí compartimos más. Y ella se iba a pasar cuatro días en mi casa y cocinamos y vayan. No sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, en mi caso, la cocina... Bueno, ahora mismo en mi casa no hay ayuda. O sea, va una señora a limpiar de vez en cuando. Uh-huh. Y por ejemplo, la señora va el lunes y va el miércoles otra vez. Pon tú. O va dos días después. No sé. El punto es que limpiaron hoy y tú estás cocinando. Y mami me dice... No, no. O sea, como que cuando limpian la casa no se puede ensuciar porque ya limpiaron. Lo entiendo. Como que, ok, pero mañana van a volver a limpiar. Como que... Entonces que no se puede hacer nada. No se puede... Exacto. No se puede ensuciar. No le pasa a ustedes. Sí. No, ahora yo soy esa persona. Sí, eso te iba a preguntar. Ahora yo soy esa persona porque los otros días, exacto, acababan de... Igual que en tu caso, va una señora dos veces a la semana, fregó, limpió todo, la casa nítida. Y a ver mi esposo. ¿Qué cocina? Y yo, a ver, pero está limpia. Vamos a pedir. No, pero espérate. Yo he visto la story a ver Sesmer haciendo una cocina, haciendo una cocina. Sí, sí, sí. Yo le he visto haciendo una paella y una cosa. Sí, 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 sí. Y hace comida china. Sí, sí, lo he visto. Yo creo que no me ha ganado de cocinar como está limpia, ¿no? Bueno. A mí nunca me ha ganado. Pero te he visto muchas veces apoyándolo. Ustedes dicen, ok, vamos para el súper hoy y vamos a ver qué lo acabamos de cocinar. Sí, sí, sí. Sí, claro, porque ya no cocino. Pero yo no cocino. ¿Cómo no lo voy a apoyar? Ah, ok. Yo le doy apoyo moral. Yo le doy grabo. Ni friega tampoco. Ni friega tampoco. De ella no friega, mi amor. Sí, sí, él friega. Él tampoco friega porque el que cocina lo desea para la señora. Hay una regla. El que cocine no friega. Pero. ¿Por qué? Mira. Esa hay una regla. Sí, pero con la regla sí yo creo que esa regla es la más sana. Pero no. Ah, pero te voy a decir algo, la hija de Machepa. Cuando nos vamos de fin de semana, ¿qué? Soy la. Soy la que cocina. Soy la que friega. Soy la que arregla de la casa. Le pusimos su laica por eso mismo. Tú eres la peor, amor. Porque si yo cocino, yo lo dejo tratea ahí, mira. No, pero es que ella agarra, verdad, nos despertamos todos porque ella tiene ese instinto como de madre. Nosotros nos despertamos, dejamos la cama todo desorganizada. ¿Y tú arreglas la cama? No, lo que pasa es que me molesta convivir en el desorden. No puedo, no puedo. ¿Y tú arreglas las cámaras? No, no, todas. Yo arreglo la mía. Y la mía también la arregla. Entonces después, uno por ejemplo le dice a Isabela, ¿qué quieres comer, Isabela? Ah, ¿quieren unos pollitos, un chofán, una cosita, cúmprenme harina? Ah, porque tú cocinas full, full. Yo creo que sí, que no he hecho lasañas, que no he hecho de todo, o sea. No, de lasañas no, pero no he hecho de todo. No, de lasañas no, pero no he hecho de todo. Pero no ayudan en nada. O sea, es de que... Solo que hace bañón, estábamos una vez en un DRV. Ah, en un botón de los hombros. Se comió una papita. Oye, mi bárbara. Se comió una papita y así, así, así. Y tiraba el papel para atrás. Ahora estábamos en el DRV. ¿Y quién lo recogía? Tú. No, no, pues tú vas a tomar mazoquita, porque me hace... No, 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 yo estoy conviviendo ahí. Yo por mí mismo, en verdad, también. Porque, dime tú, yo voy a estar en un moquero, di que... Pero la cama ya no la rica. Yo la rica en la cama, no tengo la mía. Exacto, yo no la rica. No, 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 la mía. Pero esta sufre de eso. Toda la mañana. O sea, ese di que lo... Pero esta sufre de eso. Tengo una profesora que me dijo que el arreglar tu cama... Ajá, en la mañana te ayude a organizar tu día. Ah, pues eso es lo que mentalmente. Te voy a decir algo también, mía. No sé qué te pasa, pero yo nunca he recuerdo una cama jamás. Yo siento que también me ha generado una idea de control. Que es como que tengo que tener todo como que organizado para poder tener como el control del espacio. Y realmente como que también es bueno, pero lo mío ya es como... Bueno, ya pueden ver. Entonces, cuando tú te vas a contar, tú simplemente... No lo organizas, la dejaste como tú igualito. Lo que pasa es que yo ahora tengo la dicha de tener una ayuda diaria. Ah, tú ves. Gracias. Yo tengo una ayuda diaria que va de lunes a viernes, un sábado sí, un sábado no. Y la verdad es que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Yo pensaba que no, pero yo no friego, a menos que sea necesario, la verdad. Sí, Paco, sí. Porque mira, tú haces muchas juntaderas en tu casa. Sí, pero con esas juntaderas yo lo mojo en su mano. Yo le doy algo extra, ¿verdad? Yo no me pude hasta cocina. El Paco tiene cara de que es como mi papá, de que mami se va de viaje y él dice que desarregla el ladito de su cama. Literalmente. Él literalmente dice que no vuelvo. Incluso yo dejo los cojines, que mi cama tiene cojines decorativos, y yo lo tengo en el lado donde no hay nadie durmiendo, y yo duermo otro lado y nomás desentiendo eso. Para que no se desarregle. Exacto, pero el tema de cuando yo hago muchas juntaderas, y con esta señora que está conmigo ahora, es una muchacha, pero yo le digo, tú sabes, siempre con usted y cosas. Yo le dejo todo el desorden organizado. Yo nunca le dejo todo de que con comida, yo le boto toda la comida, le boto toda la basura, pero los platos se los dejo en una cubeta con agua y con el limpiaplato, lo vaso a un lado, le saco toda la comida y toda la cosa, para que ella lo encuentre lo más organizado posible. Y aparte de eso le doy algo extra, porque... ¿Cuánto? Es su trabajo... ¿Qué? Depende, es su quinientón, por su cena. ¿Cómo? Su quinientón por su cena. El pan, el perro no resuelve. No, 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 mi hija, él no es un archienemiga. Pero sí, yo le doy sus cositas, tú sabes, porque hay que tenerla... Hay que tener ese detalle. Yo entiendo. Así lo entiendo yo. Y en mi casa también se hacía con mi mamá. O sea, ahí fue que lo aprendí. Porque en verdad ella está contratada para atenderme a mí y a mis dos hijas, que son mis perras. O sea, yo... Yo te iba a decir, ¿a mí o mis dos hijas? No, a mí dos hijas son mis perras. Mis perras, que son las que más necesitan cuidado realmente. ¿Cómo se llaman tus perras? Nochola y Alegra. ¿Cómo? Nochola y Alegra. Entonces, nada, yo le doy su cosa, pero yo no friego. Yo antes, cuando yo vivía en casa de mami, yo cuando llegaba, íbamos a la juntadera de... Ay. De la universidad. Muy lindo, bellísimo. La universidad, pues entonces ahí yo sí, obviamente, fregaba. Nos ponía a fregar a nosotros. Porque yo no trabajaba. Ella no trabajaba para mí, ¿tú entiendes? Fregábamos nosotros también, al final de la juntadera, ¿no? Sí, a veces. ¿Nos tocó, frega? Sí, es verdad. Es verdad. A veces. Vamos a volver al tema de las madres. Yo quiero que ustedes me hagan cuenta. Yo voy a hablar ahora, me voy a preguntar a Irma, que cómo ha sido su experiencia como madre primeriza. Porque yo te veo gozada como... Que tú lo estás gozando. O sea, en las redes sabes que tú lo estás disfrutando al máximo. Sí, tú supieras que sí. Yo, obviamente, duré un buen tiempo para decidir, ok, sí. Y adaptarte, me imagino, también. O sea, después de... Sí. Yo lo que... Gracias a Dios, yo no sé si es que el carajito... El carajito no, Nicolás. Ajá, mijo. No sé si Nicolás... El carajito no. No sé si Nicolás es... Me salió tranquilo simplemente. Sí. O si mi forma de ser ha ayudado a que él sea como flexible con mi estilo de vida. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Es adaptable. Se adapta. Panda, mírón, date la respuesta. Sí, no, en verdad, sí. Ella tiene la dicha de que el bebé se adapta. Le salió espectacularmente bien portado. Hasta ahora, no caminaba. Vamos a ver. Es un bebé muy tranquilo, muy sueño, no le da mala... O sea, la mala noche que le da son las básicas, según ella me ha contado. Y, obviamente, yo entiendo que tiene que ver mucho por el estilo de Irma. Que Irma, a diferencia de lo que la gente cree, no ha cambiado como madre. O sea, después de ser madre, ella es la misma persona con un bebé. Sí, eso me he dado cuenta. Esa es una de las cosas que más también como que miedo me da. Sí, yo dije que ahorita yo me vuelvo diferente. Que no está mal. Las mujeres que lo hacen, felicidades, bien por ustedes. Pero yo me siento, o sea, mi identidad. Yo quería seguir siendo Irma. Y no es que yo tampoco estoy forzando, porque conozco también mujeres que forzan a seguir con su mismo estilo de vida. Exactamente. Y gracias a Dios, lo digo, me ha ayudado mucho el bebé, que es bien. Que le salió. Y mi esposo también. Que también me ayuda muchísimo. Que también es tranquilo, porque eso yo creo que tiene que ver. Los dos son tranquilos. Y yo creo que el bebé como que adoptó esa misma filosofía de vida como sus padres. ¿Y tú, Panda, experiencia como tío? Ya tu tío tan cercano. A mí me encantan mis sobrinos. Ah, y vi un video muy lindo que te decía que le decía una bebé... Tú eres el tío que regalas cosas. Yo quiero ser tu sobrina. Sí, yo soy... Mi lenguaje de amor es el... Sí, el Panda regalas. Mañón dice que yo lo vivo multando. Sí. Mi lenguaje de amor es los regalos. Pero que vi un video de una niña que le decía... La mamá le decía pero él es tu tío. Él decía, sí, pero él no es mi hermano ni es el hermano de tu papá. Sí, pero es... Es como quiera mi tío. O sea, ella decía que son tíos de corazón. Y que ella era su sobrina de corazón. Pero bello el video. Bellísimo. Casi me pongo a llorar, obviamente, porque tengo muchos sobrinos de corazón. Qué lindo. Es verdad, muy lindo. Qué lindo. Nicolaya es como el sexto, séptimo. Es como tengo varios. Tengo mis amigas ya tan adelantaditas con el tema de los hijos. Tengo a hija, a Nicolaya, me hizo un baile. Ella está más para allá. Ven acá, ¿tú eres tío de Carlota? ¿De Carlota la de Graciela? Bueno, no soy su tío, pero yo la amo. No, porque te lo digo porque la chamaquita tiene una persona. Ah, no, no, no. Esa niña... Señores, yo me muero con los videos. Yo necesito que ella le saque un Instagram. O sea, ella no me dice el tío, pero yo la... O sea, Santa le dejé mi casa para que tú entiendas. O sea, yo dije el... ¿De ti? Porque canta opiripiropi. Ay, ay, ay. Ella dice que... Ella dice que en el baño, dice que... No, esos eran los huevos son míos. No, también. No, cuando ella grabó, vimos lo que fue como la pared. Carlota bañándose. Ella es genial. Esa niña tiene una persona increíble. Igualita a su madre. Tráeme el pintalabio que yo te lo voy a poner. Ajá. A ver, mame. Cuando llegué allá con dos tacos y el pintalabio fue tocarota, pero ¿qué pasó? Yo te lo iba a poner. No, y el video, el famoso, que ella le dice tú te equivocas, tú te equivocas, y Graciela, ¿cómo fue? Que yo te he equivocado. Y otra cosa que también cambia, o sea, en mi caso, las prioridades. Yo generalmente soy muy... No egoísta sería la palabra, sino independiente, vamos a decir. A veces egoísta. A veces, sí. A veces puede ser que me salga, que yo, primero yo, ¿verdad? Sí, claro. Pero ¿sabes que egoísmo tiene un lado luz y un lado sombra? Eso dicen, yo creo que tenga luz. O sea, todas las cualidades... Sí, no, yo estoy de acuerdo. No, no, no. Yo aprendí con Pilar Sordo, ¿saben quién es? Es una psicóloga que... No me suena. Bueno, la trajeron a una conferencia y normalmente, y perdón que te interrumpí. Tranquila. Cuando tú buscas tus cualidades, tú buscas cualidades negativas y positivas, y no debe ser así. Ella dice que tú debes hacer tres columnas, porque en el medio van tus cualidades que tienen el lado luz y el lado sombra. O sea, que tú puedes ser egoísta y en un momento simplemente ser egoísta porque tú te estás poniendo a ti de primero. Que eso no está mal. Que un lado sombra ya eso es como que negarle un bien a la otra persona. Sí. Entonces, ¿eres egoísta? Lo sé. No, pero en verdad yo no soy egoísta. A veces yo dije. Tú eres más egoísta que yo. No, mi amor. Mira, no vamos a pelear. No, mi amor. Lo que sí, independiente. Vamos a decir la palabra independiente. No, tú eres independiente. Y poco planificada. ¿Entiendes? Con el trabajo sí soy planificada, pero con mi vida es de que vamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Ok. Ok, es lo que hay. Entonces ya con un hijo cambia. Claro. Cambia la dinámica. Hay prioridades. Porque es primero ¿dónde vamos a dejar a Nicolás? ¿Qué voy a hacer? Ok. ¿Con qué? ¿Esto sale cuándo? Esto sale como en tres semanas. Ah, después de Año Nuevo. Sí, después. Ah, bueno. Pues entonces viajamos con Nicolás. Nos fue súper bien. Nos fue súper bien. El primer viaje de Nicolás entonces era buscar algo para hacer con Nicolás. Claro. Porque ya todo cambia. Exacto. Obviamente. Entonces por eso nos fuimos en un crucero. Esperemos, ¿verdad? Bueno, esperemos que no nos haya dejado en el puerto. Pero hasta ahora grabamos esto y nos vamos a un crucero. Eso es lo que va. Eso es el plan. Sí, entonces porque todo está bien. Eso es cuando salga en el episodio. Eso ya lo veremos en las redes. En las redes sociales. En el crucero por el parque. Algo pasó. El parque usted sabe que sobre todo la travesía de Pito a Pito. Así será. Así será. Me encantó el viaje de Disney con la chicha. Somos fanáticos. La pasamos perísimos. De verdad, de verdad. A mí me gusta mucho eso de que tú documentas o sea, de que paso a paso de cada cosa que tú haces como que es interesante. Hace mismo fue como con gordos. Ajá. Como que con las obras también que tú haces. Gracias. O sea, como que tú no grabas como que lo que está pasando sino que son momentos tan espontáneos que tú dices, wow, ¿y cómo lo agarró? No, yo te voy a decir algo. Para mí, eso es creación de contenido. Sí, para mí también. O sea, yo los otros días le comenté incluso a la misma Rosemary como que para mí o sea, no me viene otra persona que yo pueda decir como que hay otra a una mejor influencer a una mejor creadora de contenido. La jevita es brillante. Chilísima. O sea, la chamaca te saca una y todo da risa todo se parece a ella todo se siente natural todo se siente a toda la cultura dominicana. Yo no sé si hay bollets si no hay bollets detrás pero el cometido se logra y enhorabuena por las marcas por elegirlas por elegirlas porque al final es como que muchas veces como mercadóloga yo critico eso como que tú quieres llegar a una audiencia que probablemente ni siquiera te va a comprar entonces tú simplemente estás usando a esta persona porque sí porque tiene un número porque tiene un número y porque tú tienes que gastar ese presupuesto busca a personas como ella que lo va a hacer bien. 100% de verdad. Ella es excelente de verdad que sí. Mira, para romper un poco el hielo y volver al tema principal ¿verdad? Yo quiero que ustedes me hagan un cuento como que la haya pasado chulo con su mamá. ¿Que la hayamos pasado chulo? No, como un cuento cool un cuento cool como que de risa o sea. Wow, que de risa. Doña Jessy tiene mucho, ¿eh? Sí, pero ahora que tú dijiste que la haya pasado bien con mi mamá más que de risa fue un viaje que hice con ella a México y con dos amigas y las madres de mis amigas o no fuimos nosotros tres y nuestras madres y la pasamos súper bien de verdad. Me encantó viajar con ella. ¿Fue el primer viaje de ustedes solos? ¿De nosotros solos? Yo creo que sí que fue el viaje de nosotros solos. Sí, creo que sí. Y la verdad que la pasamos muy bien y me encantó la experiencia. ¡Qué lindo! Tú sabes, eso por ejemplo eso yo lo pensaría mucho lo que hizo el panda de viajar con su mamá. ¿Por qué? Porque mi madre es un ser muy peculiar. Sí, yo he visto que tú no sé si es tu abuela no, es mi abuela la que se pinta mucho los labios. Es mi abuela. Mi mamá es un ser un poco peculiar. Tenemos personalidades muy distintas. Las madres no siempre son igual que los hijos no siempre son igual que las madres. Mi madre es un poco más temerosa de la vida. Es un poco... Más reservada. No, ni se crea reservada. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Conservadora o no? Es una mezcla. No. Tu mamá sería conservadora. Sí, es conservadora. Conservadora. Pero es... Es un ser especial. Es muy especial. Y creo que en un viaje pelearíamos muchísimo. Yo no... Porque a ti te gusta como que inventar. O sea, ve que tú eres como de ahí. Como que déjame tirarme de paracaídas. ¿Tú qué? No, tampoco así. Lo que sí... No inventas tanto. Me imagino un viaje con mi mamá de que nosotros dos solos. Pleito. Pleito totalmente. El truco yo creo que es invitarla. ¿Cómo así? Decirle a mami, vámonos a viajar, yo te invito. Y ahí... Ella tiene que hacer lo que tú. Eso es lo que tú haces. Manipulación 101. Se llama... Bueno, en ese caso pues sí. La verdad que mami estaba bien... Estaba de que pianita. Bien de ser baita. Porque yo me imagino que ustedes pelearían mucho en un viaje. Sí, pero no peleamos para nada en ese viaje, amigo. ¿Y fue por tu pagar? Ah, por tu pagar. Ella dice que no. Ella dice que no. No, pero la verdad es que yo le dije, mami, yo te invito y tuvo el placer de invitarla y todo para mí. Y como que mami, como que... Ella se adaptaba porque tú sabes, ella está invitada. Entonces yo siento que ella como que... Ah, pues se puede hacer eso, ¿eh? Como que la surfeaba. Entonces eso fue interesante. Eso está bien. Yo tengo, creo que una experiencia que yo recuerdo muy buena con mi mamá. Fue yo bajando al escenario de Alto de Chabón y yo diciendo a mi mamá que yo veía el estadio lleno y que yo veía gente que yo... ¿Tú lo soñaste? No, no, eso yo no lo soñé. Eso fue cuando... Ah, ¿tú se lo estabas contando? O sea, no, cuando estaba chiquito. O sea, eso fue cuando estaba chiquito. Yo... Ella misma me está diciendo ¿y por qué tú estás viendo gente? Y yo le dije, mami, algún día yo voy a llenar de gente. O sea, como que... Fue una visión que yo tuve... Raymond y Miguel, mi amor. Exacto, ¿tú me entiendes? Un stand-up lleno de gente. Entonces me lo imaginé así y creo que ella siempre como que me lo recuerda eso. Como que tú tuviste eso y yo, sí, yo me acuerdo. Y yo abrí mi mano y de todo. Como que yo era que lo vive. Como que iba a cantar. Y de verdad, como que eso fue un... Ahí fue que yo creo que ella entendió que ella debía... No cortarme las alas, sino simplemente creerme. ¡Ay, qué lindo! ¡Ese es bonito! ¡Qué lindo! Bueno, yo voy a decir, realmente yo no tengo un cuento en específico porque creo que tengo demasiados. O sea, yo tengo que decir como que a boca llena que mi mamá es increíble. O sea, mi mamá me tuvo a los 19 eventos. O sea, ella se casó y se la embarazó del primer año. Y como que ella dejó su vida a un lado. O sea, ella siempre dijo como que su sueño era ser mamá. Y ella se dedicaba al 100%. O sea, hay veces que yo misma me estreso porque ella tiene como una pequeña tienda y ella deja todo a un lado para ella simplemente estar con nosotros para que la casa funcione. Si me quillo con mis hermanos porque a veces dicen... Por ejemplo, hay tres pechugas y alguien quiere más y la que sobre la de mami se la quieren comer y ella se la da y se la deja de comer. Sí, ajá. Como que, men, o sea, ya hay un edad donde empieza a valorar todo eso. Mi mamá, por ejemplo, siempre está como adelantado el tiempo. Esto de que pain and share que hay ahora, desde que yo era chiquita, mi mamá, como yo era hija única, por siete años lo fui. Éramos yo y ella, yo era su arete. Y mi papá y mi mamá como que tuvieron un tiempo que estuvieron separados. O sea, que éramos ella, ella y yo. Ella y yo contra el mundo. Nos íbamos todos los sábados a la playa y ella me juntaba a mis amigas y literalmente nos compraba como manualidades de pintura para hacer en ese momento. Y yo los otros días le dije, mami, tú siempre te vas a adelantar el tiempo, mi hermana, a ti quedá. Cuando nadie pensaba en eso, me hacía los cumpleaños más, pero del mundo. Mi mamá también. O sea, yo creo que, de verdad, y obviamente hoy entiendo y lo veo, no lo entiendo porque no he tenido mis hijos, yo quiera que lo tengan en un momento, pero como que de lo que yo me quedaba en un momento, por ser la primera hija era que ella estaba aprendiendo a ser mamá. No sé si te pasa, como que con los segundos hijos hay veces que yo digo, pero esto no pasaba conmigo todo. Y yo dije, ajá, ¿y qué pasó? No, pero ella es como que full, o sea, me molesta, no te miento, por ejemplo, yo me hice un piercing y era de que, el show. Y después ella llevó a mi hermana a hacer el piercing. Y yo, ajá, favoritísimo. Y nada, fue como que ya he aprendido a ser un poquito más empática con eso, con el hecho de que estaban aprendiendo a ser papá, como que papi a veces me dice así que, ¿tú crees que es por joderte? ¿Tú crees que yo te quiero joder? Pero estoy cuidándote que todo, yo no me cuide tanto. Pero sí, por esa línea. Y yo creo que lo podemos dejar hasta aquí ya hoy. Yo quiero hacer otra pregunta. Hola, cuéntanos. Una vergüenza que te haya hecho pasar tu mamá. Una vergüenza que me haya hecho pasar mi mamá. Yo me corté el dedo en el desagüe de Casa España. ¿Qué tú jugabas en el desagüe, madre? No, yo en el desagüe de la ducha. Yo me estaba bañando por un cumpleaños y me corté el dedo y botó pila de sangre y fueron allá malas. Y yo tenía experiencia porque yo me había llevado a una puerta de cristal y me había sacado un calzoncillo delante de Casa España entero. Como con la toalla. ¡Ah! 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 A mí una vergüenza que ya me hizo pasar a mí... Yo me puse... O sea, estaba saliendo de una piscina y me monté en un columpio con... sin chancleta. Y... En esa montadera quise frenar con los pies y se me fueron todas las uñas. ¡Ah! Y... Y después... Espérate, que eso no es lo peor. Mi mamá me dijo a mí, ya que tú querías privada en que tú eras macho man, eh... ve con chancleta al colegio, yo con las uñas así levanté. ¡Ay, Dios mío! Y yo tuve que... Yo con las uñas así levanté. ¡Ay, Dios mío! Y tuve que... Sí. Hombre, me da teriquito nomás de acuerdo. Y oye, y después de ahí, me tuvo que llevar emergencia y después de emergencia me tuvieron que llevar... O sea, de emergencia del colegio me tuvieron que llevar a una clínica para arrancarme las uñas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Me da teriquito y yo toco el lado. Tú sabes que más que vergüenza a mí... Esa la que pasó... Porque a mí este tipo de cosas me dan risa. Mi mamá es muy peculiar, como dije. Es muy ocurriente, muy artística. Ella vive haciendo cosas. Por ejemplo, vive haciendo cuentos de cosas que le pasan a ella. Ella es profesora y contó, por ejemplo, un día que ella... Y lo sube a Instagram lo que le sucede. Entonces nos dice, mami, pero que no subas todo. Ella contó un día que, por ejemplo, no tenía eyeliner, cosas para maquillarse. Ella se puso un charpi. Se pintó los ojos con charpi. ¡Ya! 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 Ese tipo de cosas. Ella lo sube a Instagram como un cuento, como chulo. Y uno dice, mami, pero tú no subas todo a mi Instagram. Ella cuenta súper bueno. Un reel. Exactamente. Cosas así. Bueno, pues, excelente. Muy bien. No vergüenza que te haya pasado. No, yo la que estoy haciendo la segunda soy yo aquí. Para terminar contigo y ya. Realmente, no me viene nada a la cabeza, pero, por ejemplo, cosas que me hacen pasar vergüenza, que ella de repente diga, dije, ¡Ay, ¿pero tú no conoces a mi hija? Ella era de estar en el sitio del sitio. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? Ella es mi vendedora. Ella es mi vendedora. Sí, mi papá es así. Mi mamá también es así. ¡Ay, por favor! Pero eso es orgullo que sienta. Sí, yo sé. Mi mamá hace eso mismito. Y más cuando yo tenía un negocio, era hablando de mi negocio. Ah, sí, tú tenías un negocio de... De mapache. Ajá, de mapache, sí, de dibujo. Todavía tu mamá menciona mapache. Todavía lo menciono. Ella tiene su podcast y mapache también. Señores, yo creo que lo podemos dejar de aquí. Gracias a Irma, gracias al Panda, gracias a Isabela. De verdad, gracias por acompañarnos. Este episodio tuvo de todo. Contamos, hablamos y dimos experiencias de cómo nos sentíamos con nuestras madres. Entonces, nada, gracias por acompañarnos. Esto fue Filosofía de Calle, episodio número 121. Ah, y recuerden seguir a Irma y al Panda, arroba el Panda que anda, Panda Rosa también, Irma, arrayita bajo pa. Ah, pero está todo en esto. pero está todo en esto. Estamos antiguos. Y arroba, cuéntame el podcast también, que tiene su Patreon, igual que nosotros. Así que somos la misma comunidad, recuerden eso. Y yo no. No, no me sigan. Florese bonito, chica de playa, Isa Blandino, con nosotros en la casa. Por eso no fue todo visto. Ya, tranquila. Entonces, gracias señores. ¡Woo! 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 Gracias por ver el video.